Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y vamos a empezar hoy con Assassin's Creed. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Alcibiades, parece que lo estás pasando bien. Los dioses son rápidos. Deseaba tener aquí a alguien tan hermoso como yo y justo llegas tú. ¿Bebiste más que otras veces? Vas a tener que disculparme. A estas horas de la noche, cuando tengo una cara bonita delante, me gusta ir al grano. Estás de buen humor. La fiesta tuvo que ser buena. Solo las concibo así, aunque tengo un problemilla. Tengo aquí a un importante político que tiene que volver a casa, pero los dioses saben que no sabría llegar solo. Me aseguraré de que llega a casa. A casa, eso. No es un trayecto complicado, aunque puede que tengas que llevarlo a cuestas. Tendrá suerte. ¿Podrías dejar que duerma aquí? Puedo, pero no es buena idea dejar que un político pase la noche aquí. Normas de la casa. Me sorprende que tengas normas. Ya sabes cómo son. Nunca quieren dejar de hablar y, por desgracia, tengo un límite. Pero por ti, rompería todas mis reglas. ¿Y qué hizo para ser tan especial? Bueno, él... tenía que ver con el pueblo, creo. Por los dioses, no lo sé. Pregúntame qué comí hace diez días ya que te pones. ¿Entonces sueles dar fiestas? Siempre que puedo. No sé cómo puedes hacerlo. Practicando, practicando y practicando. Cuanto más lo hago, mejor conservo la cabeza comparándome con el resto. ¿Entonces intentas obtener provecho? ¿De mis aliados? ¡Jamás! Mira, mejor no hablemos de estas cosas. Intentaré llevar a su casa al político antes de que pierda el sentido. ¡Estupendo! Llévalo al norte del puerto del Pideo. Su casa tiene que andar por allí cerca. Llévalo al norte del Pideo. ¡Suscríbete al norte del Pideo! ¡Esto en grande del Pideo! ¡Esto en grande del Pideo! ¡Esto en grande del Pideo! ¡Ah! ¡El mundo está dando vueltas y saídas! ¡Ah, cuidado! No quiero que me sorprendan aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Por qué venimos por aquí? ¡Shax! ¿Tienes que estamos yendo bien? No me resulta familiar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me has traído aquí? ¿Vivirá de verdad en este lugar? ¡Precisamente como nos dijeron! ¡A por él! ¡Ahora te tengo! ¡Solvaste en mi vida! ¿Qué razón podría tener nadie para matarte? Soy un político Podría ser cualquier cosa Gracias, mis dios Podría ser cualquier cosa 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 ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Se bien donde te escondes! Ya te tengo ¡Agachó! ¡Ayuda! ¡Todos a cubierto! ¡Besas! ¡Aquí! ¡Las puestas vinieron de allí! ¡Me quemo! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Ahora a buscar los registros. ¡Gracias! Los registros comerciales de Ovea de los últimos seis meses quizá contengan la identidad del líder de la dada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Encontré los registros, Agapión. ¡Vina con este! Mi amo estará contento. ¡Eres esclavo! ¿Mi apariencia te hace pensar otra cosa? Sí, mis tíos. Soy un esclavo, pero tengo dignidad. Mi amo es el magistrado del lugar. Y soy su sirviente de confianza. Hacemos lo necesario para sobrevivir. ¡Exacto! No culpo a mi padre por venderme como esclavo. Era lo que tenía que hacer. Así pude abandonar mi antigua vida y tener opciones de vivir una mejor. Nadie elige ser esclavo, pero al serlo tengo comida, seguridad y un techo. Sobre todo ahora que la daga controla a Eubea. ¡Ay! Su avaricia no tiene límites. Si nadie pone freno a su codicia, no te extrañe que acabemos todos como esclavos. Si crees que podría interesarte desvelar la identidad del líder de la daga para acabar con ellos de una vez por todas, reúnete conmigo y con mi amo en el mercado de esclavos. Me lo pensaré. Me lo pensaré. Adiós. Adiós. Adiós.